Bienvenidos a Youth Experience CDF, una experiencia que sabemos va a cambiar tu vida. Esto no sería lo mismo sin ti, así que dale share a este video y comparte con todos tus amigos. Hoy tenemos un invitado súper especial, nuestro querido amigo Juan Palandazuri está con nosotros y sabemos que tiene un mensaje que impactará tu vida. Anota lo que más te impactó de este mensaje y vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! Buenas noches jóvenes, es hermoso poder estar aquí, gracias Pastor Dani por la invitación, gracias Pastor David, gracias a la iglesia por estar conectada en este tiempo increíble en el que tenemos temas súper interesantes, estos viernes se han convertido en algo muy, muy chévere. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante, vamos a hablar acerca de tentaciones, pero vamos a hablar acerca de rompiendo los paradigmas de las tentaciones. Quiero hablarte un poco y quiero llegar a este tema ordenadamente, quiero explicarte qué es tentación. Tentación en concepto, la palabra tentación es la acción de palpar, tocar, sondear, intentar, experimentar, poner a prueba. También se define como un estímulo, una inducción, una insinuación, una sugerencia que induce al deseo el anhelo de algo, de una cosa, de una circunstancia, de un individuo que provoca la misma incitación. La tentación también está relacionado con lo prohibido. Entonces muchas veces nosotros hemos escuchado a la palabra tentación como algo prohibido, como algo malo, como algo que siempre nos va a pasar, algo malo si es que yo soy tentado. Pero hoy yo quiero romper ciertos paradigmas que tal vez hemos aprendido desde nuestra niñez. Y es importante que nosotros también en este tiempo podamos abrir nuestro corazón para entender las nuevas cosas. ¿Qué nos han enseñado? Voy a romperte algunos paradigmas que el ser tentado es malo. Quiero decirte una cosa, en la vida vas a tener tentaciones, la vida está hecha de tentaciones, pero Dios nos ha dado la capacidad de poder vencerlas. Mira lo que dice en Hebreos, pero antes de ir a ese versículo quiero decirte que ser tentado no es malo, caer en la tentación es malo, pero ser tentado no es malo, todos somos tentados todos los días. Y a veces la tentación tiene una connotación sexual, pero no es siempre en el área sexual. Hay gente que es tentada a robar, hay gente que es tentada a mentir, pero en sí la tentación es algo que lo vamos a experimentar todos los días de nuestra vida. Entonces es importante que tú sepas que la tentación va a estar ahí. Adán y Eva fueron tentados, Jesús mismo fue tentado. Mira lo que dice en Hebreos 4, 14 al 15, dice por lo tanto ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él nunca pecó. Lo importante de todo esto es que tú no caigas en la tentación, que no te sientas mal por ser tentado, que también seas prudente de no ponerte en un lugar en donde sabes que vas a ser tentado, si te gusta fulanita no vayas a visitarle a altas horas de la noche. Pero el ser tentado no es malo, el caer en la tentación es malo. Paradigma número 2, si contamos en lo que estamos tentados vamos a ser juzgados. Muchas veces, tal vez estamos nosotros en una sociedad aquí en nuestro país, la gente juzga mucho y nosotros nos sentimos como jóvenes a veces agobiados por el hecho de no poder contar en lo que estamos pasando porque nos van a señalar, nos van a poner una etiqueta y nos van a decir este es así, este es asado, tú siempre, pero tal vez en tu hogar han sido así, tal vez en tu colegio han sido así, tal vez tú has tenido siempre esa etiqueta en tu frente pero quiero decirte Dios no te juzga, Dios no te juzga, Dios quiere darte una nueva oportunidad, Dios quiere darte siempre, en la palabra del Señor dice que Él es un Dios de segundas oportunidades, mira lo que dice en la palabra, Dios busca que nosotros seamos honestos, no que seamos perfectos, Dios sabe que nos vamos a equivocar, Dios sabe que no tenemos nosotros la capacidad de poder vencer siempre, pero si sabe que podemos ser honestos, mira lo que dice en Proverbios 21, 3 al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto, lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios, muchas veces nosotros estamos pensando que tenemos que latigarnos la espalda y siempre ser perfectos en nuestras acciones, pues quiero decirte relájate, te vas a equivocar, ahí donde estás en tu casa, si estás con tus amigos, si estás con tus papás, diles papás me voy a equivocar, perdón porque es parte de mi naturaleza, pero les prometo ser honestos, algo que te voy a retar y vamos a hacer unos retos al final es ser honesto, es que busques alguien con quien ser honesto, es que busques un círculo de confianza que te pueda mantener en la honestidad, que no te juzgue, tampoco que te estés ocapando ahí tus pecados, pero que te ayude, es importante en nuestras vidas que nosotros tengamos un círculo de confianza. En Proverbios 28.13 en la versión NTV dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia, si los confiesan y los abandonan. Es importante que tú no sólo confieses, sino que des frutos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento es no volver a hacer lo mismo, es no volver a caer en los mismos errores, no volver a caer en las mismas cosas que tal vez estabas cayendo continuamente. Pero yo te animo en este día a que seas honesto, yo sé que no puedes ser perfecto, yo sé que para ti es difícil tal vez enfrentar ciertas cosas, tal vez vas a luchar toda la vida con el mismo pecado, pero en la palabra de Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que tú sí puedes vencer a esa tentación, tal vez la tentación va a estar ahí siempre, pero tú sí puedes vencer la tentación. Es algo importante que tú pongas tu mente en lo que la palabra de Dios dice de ti, no en lo que las circunstancias o la gente o la sociedad o tu familia dice de ti, sino lo que la palabra de Dios dice de ti. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que quiere ayudarte y que quiere apoyarte en medio de estas tentaciones porque Él mismo las vivió, Jesús tuvo esas tentaciones, para Él fue difícil, estuvo en el desierto 40 días, 40 noches y el diablo le tentaba y le decía lánzate, si eres el Hijo de Dios ángeles van a venir, convierte esas piedras en pan, pero Jesús nunca pecó, Él nos vino a demostrar que si se puede, Él fue hombre de carne y hueso como nosotros. Amén, es importante también que tú sepas que en este momento hay muchos jóvenes que están pasando por los mismos problemas que tú estás pasando y que si tú los vences puede ser un ejemplo para estos jóvenes, tú puedes convertirte en un abridor de brecha, en una punta de flecha para esta generación que necesita de ti, que necesita jóvenes que sepan decirle no a las tentaciones. Pablo decía en la palabra que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos parte de este mundo, es decir que no nos hacemos parte a las costumbres del mundo, que no nos hacemos parte a las cosas que el mundo está practicando constantemente, pero que nosotros somos hijos de Dios, linaje escogido, sacerdocio, somos parte del reino de Dios y podemos marcar la diferencia en nuestra sociedad. Hoy que estamos viviendo en tiempos agresivos, hoy que estamos viviendo en tiempos duros donde la muerte está rondando por nuestra ciudad, está rondando por nuestro país, nosotros podemos levantarnos como hijos de Dios y levantar nuestras voces y decir estamos aquí porque Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro libertador, Dios es nuestro proveedor y Dios nos va a usar, como hijos suyos Dios nos va a usar, Dios nos da las herramientas para poder vencer, así que apunta ahí en tus apuntes soy un vencedor, soy un vencedor, rompe de tu cabeza estos paradigmas y estas cosas que no vienen de parte de Dios. Paradigma número 3, si caemos en las tentaciones es mejor no decirlo. Ya te leí antes, búscale a Dios, el Señor se agrada más con lo que es correcto y con lo que es justo, a Dios le gusta, mira lo que dicen Proverbios 21.3, al Señor le agrada cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando ofrecemos sacrificios. Dios promete ayudarnos y no juzgarnos, en Hebreos 14.16 dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En el momento más difícil de tu vida, donde la tentación está ahí en la puerta de la casa, te está timbrando la puerta de la casa o te está llegando la notificación al celular o estás navegando por lugares que no debes navegar o estás viendo en tu celular cosas que no debes ver porque una cosa te lleva a la otra, la tentación no te llega en forma de pecado, la tentación te llega con cosas sutiles, ahí es donde tú necesitas la gracia de Dios, tú necesitas a Jesucristo para que te ayude. Vamos a hacer unas acciones importantes para poder vencer a la tentación. Uno, busca a Dios antes que cualquier cosa, antes que a cualquier amigo, antes que a cualquier persona busca primeramente a Dios, Él te va a ayudar, Él te entiende, Él te creó, Él te conoce, Él conoce lo que está en tu mente, aún antes de que tú lo digas, Él ya lo sabe, Él es quien te va a apoyar. Yo quiero hacerte un reto en este tiempo que se llama el reto 5-3 y es un reto que va a ser durante siete días, te quiero retar. A ver cuántos de ustedes se atreven a este reto. ¿De qué se trata este reto? De que te levantes durante siete días a las cinco de la mañana, hoy que ya estás de vacaciones, hoy que ya saliste del colegio, saliste de la universidad, levántate a las cinco de la mañana y dices no, otra vez no. Siete días, esfuérzate, siete días a las cinco de la mañana y divide durante una hora de cinco a seis de la mañana, divide estas tres acciones, por eso se llama el reto 5-3, porque es a las cinco de la mañana que vas a hacer tres acciones durante 20 minutos. La primera acción que tienes que hacer es orar, ora por 20 minutos. Muchos de ustedes no tienen la costumbre de orar, hazte el hábito de orar durante siete días 20 minutos, después de eso haz ejercicio durante 20 minutos, haz ejercicio porque te va a ayudar a liberar tus toxinas, te va a ayudar a pensar bien, te va a ayudar a empezar con energía el día y después de estos 20 minutos, escribe durante 20 minutos cómo vas a alcanzar tus metas y tus sueños, escribe nuevas ideas, revelaciones, si es que no sé, te gusta la música, escribe canciones, si te gusta la literatura, escribe cuentos, pero escribe durante 20 minutos cosas que tú quieres lograr. Recuerda, despiértate a las cinco de la mañana, durante siete días, ora por 20 minutos, haz ejercicio por 20 minutos y escribe tus sueños y las revelaciones que Dios te está dando por 20 minutos. Tú durante esa hora vas a hackear la vida, escúchame bien lo que te digo, si tú te levantas todos los días a las cinco de la mañana vas a hackearle a la vida, ¿por qué? porque le estás dando las primeras horas de la mañana a Dios y estás dándole las primeras horas de la mañana a tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y le estás dando las primeras horas de la mañana a tu mente que es donde Dios deposita las ideas, que es donde Dios deposita la creatividad, que es donde Dios deposita las cosas durante una hora y de ahí te vas a dar cuenta que el día cambia y de ahí te vas a dar cuenta que todas las cosas cambian. Entonces yo te reto durante siete días y si tú quieres ser parte de este reto, escribe, escribe ahorita en el chat, escribe ahorita en los comentarios, yo me apunto, yo me apunto sin miedo y te vamos a hacer follow up. Número dos, otra acción, busca a tus padres, a tus líderes, a tus amigos y cuéntales en qué estás siendo tentado, crea un círculo de confianza. Número uno, reto cinco, tres. Número dos, crea un círculo de confianza. ¿Por qué? porque tú necesitas gente para poderle confesar tus pecados y que te puedan apoyar, que te puedan dar un consejo. En mi caso, uno de mis mejores amigos es mi pastor, es mi papá y son mis amigos, no son un montón. Pero mis amigos me ayudan, me apoyan. Cuando yo estoy débil, cuando me siento mal, no tengo problema porque sé que no me van a juzgar, que no me van a señalar, que no me van a hablar, pero que van a orar por mí. Acción número tres, aleja de ti todo lo que te está tentando. Es decir, toma acciones respecto a lo que te está provocando tentación. Amistades, redes sociales, series, videos, juegos, todo lo que te está generando una tentación. Aléjalo de ti. ¿Para qué? Para que puedas vencer. Porque a veces simplemente con el simple acto de alejarnos, ya vencemos. A veces nosotros estamos ahí, no, yo sí voy a vencer la tentación. Pero Dios simplemente nos pide, aléjate de la tentación. Porque sé que tal vez no vas a poder vencerla. Pero aléjate, eso sí vas a poder hacer. Amén. Entonces, taggea a tus amigos aquí. Nosotros vamos a poner un link en la descripción. Donde vamos a poner un arte que tú lo vas a poder poner en tus redes sociales. Y les vas a taggear a tus amigos en Instagram. Y les vas a taggear por el reto durante siete días este reto. Les vas a taggear a tus amigos en este reto durante siete días. En el reto cinco, tres. Y les vas a retar a tus amigos. Y tú también te vas a retar durante estos siete días. A no ver Netflix. Ninguna serie. No, yo sé que Dark está de moda. Yo sé que otras series están de moda. Siete días. Aguántate. Siete días. ¿Por qué esos siete días? Porque en siete días Dios formó el mundo. Si Dios formó en siete días el mundo, tú sí puedes quitar malos hábitos en siete días. Hazle unfollow a toda la gente y a todas las páginas que no te edifican y que no te tientan. A veces nosotros nos encontramos en el punto de estar todo el tiempo scrolling. Estamos todo el tiempo comiendo contenido que no nos edifica. En nuestros celulares a veces son armas de doble filo. Aquí tenemos acceso a todo. Entonces tenemos que ponerle un pare. Tenemos que ponerle un stop. Tú puedes poner aquí una alarma del display. En el display cuánto tiempo estás en pantalla. Tú puedes ponerle. Y puedes hacerle unfollow a todas esas páginas que no te edifican. Son páginas de chismes. Son páginas de cosas que no te llenan. Y también te quiero retar a dejar durante siete días tus redes sociales. Tus seguidores no se van a morir por no verte siete días. Algunos tienen tres seguidores. No va a pasar nada. Lo que va a pasar es que tú vas a comenzar a experimentar algo sobrenatural durante estos siete días. Así que querido amigo, querida amiga yo te reto en este día a que tú puedas cambiar tu forma de pensar. Y quiero también en este momento aprovechar tal vez es la primera vez que tú te estás conectando tal vez te encontraste este video en los sugeridos no es una coincidencia que tú estés aquí hoy. Dios tiene un plan contigo. Dios quiere llenar tu vida y Dios quiere que tú le conozcas y que sepas que Él te quiere ayudar. En medio de tus tentaciones, en medio de tus problemas, en medio de cómo te estás sintiendo en este momento Dios quiere sanarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere liberarte y Dios quiere darte un futuro increíble. Así que te voy a pedir que me sigas en esta oración con todo tu corazón y que lo expreses haciéndolo tuyo. ¿Qué es lo que vas a hacer? En la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador y Él vino para darnos vida. El regalo más grande que tenemos nosotros en esta humanidad es la salvación. Entonces sígueme después de esta oración y dile Jesús te pido en este día que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón Señor. Yo te entrego todos mis pecados, todas las cosas en las que yo he fallado y todas las cosas que no he hecho bien y te pido Jesús perdóname en este día, sáname, dame la fuerza para poder vencer lo que traerá el mañana Señor. Te pido Jesús entra a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador. Espíritu Santo transforma mi ser y déjame conocerte cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, en pantalla van a salir algunos contactos donde tú te puedes comunicar, algunos números en donde tú puedes llamar y estamos con todos nuestros líderes de jóvenes listos para poder llamarte, para poder hablar contigo y para que formes parte de esta familia de Youth Experience. Quiero agradecerles a todos por su atención y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje! Gracias, Juanpa, por compartirlo con nosotros. Escribe en los comentarios lo que más te impactó de este mensaje. Nos encantaría saber más de ti, así que comunícate con nosotros en los números que están en pantalla. Si te conectaste por primera vez, escríbenos y déjanos saber de ti. Queremos que seas parte de nuestra familia. Y síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video. Nos vemos la siguiente semana para compartir juntos esta nueva experiencia online. ¡Chau! ¡Chau!